¡Gracias! Gracias, señor, por darnos la oportunidad de estar todos reunidos en este lugar. También, señor, con nuestras autoridades, señor, departamentales de este partido. Dar las palabras de convencimiento a cada uno de nosotros. Por el mar de Salvador, ala a nuestro pueblo nacional, con la victoria y el poder, levantamos nuestro voto a su Señor. Por la justicia, vida y libertad, levantamos nuestro voto a su Señor. Tenemos una gira allá por Rosario Mora, estuvimos con Lora y con Rudy visitando Rosario Mora, que si no esté sabido por ustedes, es el municipio más pobre de San Salvador. Ahí hay muchas necesidades bastante grandes y lo más fundamental que le hace falta es agua. Entonces, en la práctica que tenía, me decían, mire, ¿usted no va a dar candidato? No, yo dije, candidato no, y la única candidatura que quisiera tener o quisiera ser funcionario público sería de anda para traerles agua a ustedes. Creo que aquí los políticos han perdido la dimensión de lo que es ser políticos y servidores públicos, porque todos ustedes y todos nosotros les pagamos los salarios a ellos. A los diputados, a los ministros, al presidente, ellos son empleados de nosotros, de ustedes. Y hoy con más tristeza nos vemos que los impuestos que hemos estado pagando, ¿a dónde fueron a parar? Entonces, aquí tenemos que ir cambiando toda esta cuestión de los políticos estos que nos han venido llevando y nos van llevando a hacer una catástrofe terrible. Otra de las cuestiones que es que vemos una polarización entre arena y el frente, que son los partidos grandes. Que son los partidos grandes. Han venido bajando, estaban en 30, 32. Ahí andaba la predilección para la votación para ellos. Hoy están en 14. Decidimos hacerlo en representación. Algunos líderes, así mismo otro líder comunal, pesimista hasta los huesos, igual que don Candelario, don Mauricio. Mira, 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 mira. Y va interactuando con las diferentes comunidades, con los diferentes líderes. Eso nos permite tener un diagnóstico de cómo se encuentra Suyapango en las colonias y en las comunidades. Y por el cuestión de tiempo, me lo quiero ampliar. Sin embargo, en lo posterior, primero de hoy, que nos inicializo como candidato, vamos a reunirnos, vamos a continuar. De esta manera, reuniéndonos, interactuando, para seguir conociendo de qué manera o de qué forma podemos contribuir con ustedes. Porque por sí solo es imposible superar los problemas. Con la ayuda de los líderes, de las comunidades, de las directivas, usted puede tener un diagnóstico de cómo corregir o solventar o regular problemas que presenten el municipio. Y por lo siguiente, repito, la misma ciudadanía. Somos personas que atendemos este espíritu de servicio a la comunidad. A cada unidad de equipo que está trabajando en las comunidades. Y cuando llegamos a las comunidades, lo hacemos con amor. ¿Verdad? Con amor a este servicio, a esta familia. Porque sabemos que la familia es la que tenemos que apoyar. Porque ahí tenemos que fortalecer. Soy apago en el deciera de personas que realmente estén viendo cómo mejorar el municipio. Somos un gran equipo con espíritu de servicio. Y estamos llegando a donde no llegan. Y son lugares invisibles. A esos lugares está llegando nuestro Partido de Concertación Nacional, nuestra departamental, sudando la camiseta y llevando hasta de granadoras. A los lugares más remotos de nuestro departamento. Nos unimos todos. No con aquella mentira. No con la mentira. No con la mentira. No con la mentira. No con la mentira. Porque decían uno de los colares de esos colares que han salido. El pueblo unido ahora está jodido, dicen. Dicen mucho. Es verdad. Yo les digo que ahorita nosotros estamos jugándola. El amor de qué, cuando dice el señor Artés, el ministro de agricultura, que va a recoger no tantos quintales de maíz, que en los sembrados, y en que siempre es uno. A mí no me da miedo ni a la información. Solo el PSN de San Martín, cuando iba a Pillo, el formidor Pillo, conseguí que me dieran dos quintalitos. O sea, por el profesor Pillo, me dieran dos. No porque aquí a quienes le dan, son las gentes que no cultivan. A esas no me dan. A la gente que cultiva, lo ignoran. Aquí hay gente que tiene, son las de ahí donde, por la parte donde nosotros vivimos, sí le dan. Porque de aquí están el voto.